El dirigente estatal del PRI en Campeche, Ernesto Castillo Rosado, aseguró que recibieron y atendieron perfectamente el mensaje del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, para dejar a un lado la grilla partidista y trabajar en equipo. Castillo Rosado dijo que el PRI acatará el llamado del gobernador y redoblará esfuerzos para trabajar no solo por la militancia, sino por Campeche. Que recibimos con un buen ánimo el mensaje del compañero Alejandro Moreno Cárdenas, un llamado real a la unidad y a trabajar en equipo no solo por el PRI, sino por Campeche. El dirigente priista señaló que apoyará en todo momento al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, pues la convicción que ha demostrado en su administración coloca al PRI como un partido que sabe ganar, gobernar en Campeche y gobernar bien. Ernesto Castillo destacó que las gestiones del mandatario estatal para lograr millonarias inversiones en el sistema educativo, en el sector salud, en materia de seguridad y infraestructura, han colocado a Campeche como uno de los estados mejor gobernados en todo el país. Y nosotros como partido político en el poder nos sumamos y respaldaremos en todo momento a un gobernador que está demostrando que hoy en día no solo se trata de ganar elecciones, sino de gobernar bien y su buen gobierno está dando mucho de qué hablar en todo el país. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.